Soy Marbeli Costanzo y te quiero hablar de lo que los políticos no se atreven. De la violencia contra las mujeres que las autoridades deciden ignorar. De los jóvenes que son criminalizados por consumir marihuana. De los estigmas y odio en contra de la comunidad LGBTI+. Ya es hora que nos tratemos con amor y respeto. San Luis Potosí, anímate a probar la libertad. Anímate a probar algo nuevo. Marbeli Costanzo, gobernadora.